El Museo de los Horrores del Carnicero de Valdemoro, El Mundo Una siniestra colección que evidenciaba su fascinación por la violencia y el carácter monstruoso y macabro del hombre de nacionalidad colombiana que tras asesinar a la adolescente decidió despedazar su cuerpo. A tenor de la primera declaración efectuada por el homicida mató a la joven al reírse ella de su acento colombiano. Confesó que la asfixió y que luego llamó a su exnovia y le pidió ayuda para deshacerse del cadáver. Juntos acudieron a comprar lejía y otros materiales para limpiar los restos de la sangre. Cuando los agentes se dirigieron a la casa se encontraron al hombre entrando en el chalé de la calle de Francia de Valdemoro. Al entrar en la vivienda el corazón de los agentes empezó a latir muy deprisa entre escalofríos. Una vitrina repleta de muñecos terroríficos y otra con calaveras de diferentes escalas, algunas de tamaño real. De otra pared colgaba el cráneo de un macho cabrío con cuernos de gran envergadura y a su lado elementos diseñados para preparar un altar de brujería. También les impactó ver el simbolismo que recorría la casa en torno al filme El silencio de los corderos. Además de las caretas de Aníbal Lecter había varias mariposas de la muerte también conocida como mariposa esfinge calavera o esfinge de la muerte, un insecto nocturno que el asesino en serie de la película deja en la boca de sus víctimas como sello de identidad. En el mismo salón tenía la camilla donde hacía los tatuajes con los que se ganaba la vida. De hecho, en sus redes sociales recientemente el detenido publicó una foto suya disfrazado de la niña protagonista de la película El exorcista. El detenido, que se negó a declarar ante el juez, sí se inculpó la noche de su arresto. Esa madrugada estuvo varias horas presente en la casa mientras los agentes realizaban el registro y la inspección ocular. Luego también se descubrió que sufría un cuadro de esquizofrenia por el que no se medicaba y que tenía numerosas detenciones por tráfico de drogas y violencia machista. El pasado mes de agosto fue arrestado por pegar a la que era su novia, la mujer a la que el día del crimen llamó para pedir auxilio y que luego le delató. Gracias. 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 Gracias.